Es muy raro encontrar iglesias que practiquen lo que predican. Si estás escuchando esta transmisión, es porque usted defiende la sana doctrina. La sana doctrina. La sana doctrina. Descarga la aplicación de Radio Postreros Tiempos en tu celular favorito, entrando a Apple Store o Google Play. Dios bendiga a toda esa gente linda conectada a este ministerio. Su visita es de gran bendición y también usted recibirá bendición escuchando Radio Postreros Tiempos. Resistencia al libertinaje es obediencia a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Estás en sintonía de Radio Postreros Tiempos Defendiendo la sana doctrina. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del poder de Dios, hace temblar al diablo y a las legiones de demonios. Aleluya en el nombre de Dios, poder en el nombre del Señor. ¿Acaso no quiere el Señor hacer esto ahora? ¿No puede el Señor hacer eso con nosotros ahorita? ¡Gloria al nombre de Jesús! Solamente hace falta un pueblo que crea que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por... ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos de camino! Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa hora. Este servidor, hermano Paul Méndez, pastor de este ministerio poderoso que nació en el corazón de Dios, los depositó en las manos mías, eso es responsable de esto, de estar aquí. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aunque se levanten los demonios, aunque se levanten los espíritus inmundos, aunque se levante el vecino, la vecina, aunque se levante quien se levante, debemos de seguir confesando a Cristo que es nuestro Señor, predicando las buenas nuevas de salvación, diciéndole no al diablo, a los demonios, a los vicios, al alcohol, a las drogas, a todo lo que a la carne le gusta, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te guarde, saludos a todos nuestros hermanos, aquellos que están en esta preciosa hora conectadito, a Radio Postreros Tiempos y van camino a Canaá. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Satán lo que quiere es verte las drogas, en el alcohol, ¿verdad? Le llaman los del mundo, los gentiles, le llaman Viernes Social, la cual la gente pues se va por ahí a beber y hacer y deshacer de su vida. Y en una de esas, muchas personas han perdido su vida, su familia, un ser querido, bendito el nombre del Señor, amén. Y las madres y las familiares reciben esa noticia. Y han escuchado el anuncio, que llega la policía y le toca la puerta a la madre. Mira, señora, su hijo estaba tomándose unas copitas y tuvo un accidente y la vieja pega un grito. La señora pega un grito, bendito el nombre de Jesús. Es lamentable, hermano, que por unos traguitos, por una fiesta mundana, una fiesta que te va a llevar al mismo infierno, bendito el nombre poderoso del Señor, vamos a seguir con esta alabanza, camino a Canaá. Y es algo terrible. Busca de Cristo, no hay otra solución, bendito el nombre de Jesús. No hay nada mejor que estar sobrio, velando y orando. Porque en cualquier momento, el mundano sabe que los tiempos que estamos viviendo son malos. El mundano sabe. Así que saludamos, bendito el nombre del Señor, los hermanos. María Santiago, Dios bendiga. Pedro Fernández, bendito Dios. María, gloria a Dios. Allá el pastor también. Gloria a Dios de reten lo que tiene. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y nos puede dar una llamadita 781-808-4080. Y él nos dice, bendito el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Saludo en este día. Paz de Dios. Abrazo, pastor. Seguimos orando. Saludos los unos por los otros. Saludos desde Luciana. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Y él está con nosotros. Vamos a continuar esos programas. Este servidor ha estado bien ocupado. Pero vamos a continuar esos programas. Los lunes a las seis de la tarde. Bendito el nombre de Jesús. Hemos tenido unas fallas técnicas con este programa que está las alabanzas. Y nos hemos ido automáticamente con Centova Cas. Y ese está online. Vamos a tratar otra vez. Vamos a programar. Vamos a hacer los anuncios. Bendito el nombre del Señor. Para continuar con los programas. Bendito el nombre de Jesús. De los hermanos que están. Gloria a Dios. En el sistema ya. Gloria a Dios. Y en los programas. Bendito Dios. Amén. Así que. Dios bendiga. También al Pastor Edwin del Valle. Tremendo ministerio. Allá en Centroamérica. En Honduras. En Guatemala. Hasta África. Bendito el nombre del Señor. Hermano Edwin. Pastor Edwin del Valle. La ciudad de Chelsea. Massachusetts. También saludamos al Pastor Francisco Caro. Esperamos. Bendito Dios. Que haya regresado ya con bien. Juntamente con su esposa y su familia. Bendito Dios. Oramos siempre por los pastores locales. Pastor Melvin Rivera. Bendito Dios. Dios lo bendiga también. Grandemente. Bendito Dios. La congregación morada del Altísimo. Ubicada en el 11 Liberty Street. Everett, Massachusetts. 11 Liberty Street. Everett, Massachusetts. La iglesia morada del Altísimo. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Pastores y copastores. Bendito Dios. Que están. Bendito Dios. En esta preciosa hora. Escuchando Radio Postre de los Tiempos. Y quiero enviarle también un saludo. A Julio González. Bendito Dios. Y ellos hacen trabajo de chingo. De los rufos. Poniendo rufos nuevos. Bendito el nombre del Señor. Y para más información. Ellos siempre están a tu servicio. Llámate a Julio. Al número 617-202-8610. Él es un contratista general. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que él está siempre a tu servicio. Julio. Puede llamarlo al 617-202-8610. Bendito Dios. Ellos son los que hacen los rufos. Le ponen todo nuevo arriba. Porque si tienes algún liqueo. Prepara tu casa tempranito. Prepara tu casa tempranito. Bendito Dios. Antes que el frío venga. Se acumule la nieve. Y el agua. Penetre dentro de la casa. Dañando así la madera. Y todo. Todas las paredes. Llámate a Julio. Julio. Puede ir por allí. Él puede mirar el problema que tiene tu casa. Y darte un precio razonable. Julio. Al 617-202-8610. Estimado. Gratis. Amén. Él está también ayudando. Ministerio. Postreros. Tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y le damos gracia al Padre. Al Hijo. Y el Espíritu Santo. Amén. Saludamos también a la hermana Débora. Pineda. Y su esposo. Ángel Alicea. Bendito Dios. Saludamos a cada hermano. Gloria a Dios. Que nos están viendo en esta preciosa hora. Esther Díaz. Y también quiero enviarle saludo. A la hermana. Gloria a Dios. Elizabeth Díaz. Amén. Allá en la ciudad de Chelsea. La pastora Elizabeth Díaz. Bendito Dios. Que pronto estarán escuchándola una vez más por aquí. También hermanos santos. Jack. Que yo sé que el hermano santos. Jack se goza. Escuchando también la hermana Elizabeth Díaz. Y predicando la palabra del Señor. Hermana Elizabeth Díaz. Desde la ciudad de Chelsea. Massachusetts. Estará una vez más con nosotros. La vi una señora. De testimonio. Una hermana de testimonio. Y la conozco a ella. Por más de 30 años. A ella. Y a sus hermanos. Bendito Dios. Amén. Así que. Ella estará pronto con nosotros. Hoy la vi. Y hemos cruzado unas palabras. Le damos gracias al Señor. Que ella está bien. Y recuperándose. Bendito Dios. Oren por nuestra hermana Elizabeth Díaz. Le pedimos sus oraciones. Por su ministerio. También una mujer que. Batallado en la fe. Bendito Dios. Ha pasado por muchas pruebas. Y Dios la ha tenido. Al frente. Ahí de batalla. Y escrito su nombre. En el libro de la vida. Así que. Enviamos saludos. A todos nuestros hermanos y amigos. Y en esta preciosa hora. El Señor me ha dado a mí. Meditando siempre. Porque hay que meditar. En su palabra. Hay que meditar en el Señor. Cuando estamos en el carro. Viajando. Cuando estamos trabajando. Calladito. Alabado en nombre del Señor. En silencio no. Estamos siempre meditando. Hablando con Dios. Orando. Bendito en nombre del Señor. Alabándole. Bendito Dios. ¿Para qué? Para que Dios te guarde hermano. Para que Dios te cuide. Para que Dios te proteja. De los demonios. De aquella envidia. De aquellos celosos. De aquella gente. Que te quiere hacer daño. Ora. Medita. Bendito en nombre poderoso de Jesús. Para que usted vea la gloria de Dios. Moviéndose. A tu favor. Siempre. Alabado. Si en nombre de Jesús. Retén lo bueno. Rechaza lo malo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Reprende el diablo. A los demonios. Bendito Dios. Hermano Guillén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hermano Guillén. También. Con sus pruebas. Con sus luchas. Alabado. Si en nombre de Jesucristo. Y dice que. Le quería poner las manos. Y reprender al demonio. Y salió corriendo. Bendito en nombre de Jesús. Y de lejos así lo miraba. Hermano. Tenemos una guerra día tras día. Bendito en nombre del Señor. Día tras día. Una guerra espiritual terrible. Porque acuérdate que nuestra lucha. Nuestra guerra. Nuestra batalla. No es con la carne. Bendito Dios. No es con sangre. Y carne. Sino contra espíritu. Potestades. Las regiones celestes. Son los mismos diablos y demonios. Bendito Dios. Que. Entran. A la humanidad. Y entonces. Trabajan a través de. Ellos. Puede que sean tus hijos. Tu esposa. Tu esposo. Tu vecino. Tu amigo. Un familiar. Tu hermano. Tu propio hermano de carne. Mira. El diablo nos respeta. Bendito Dios. Ese sí es un sinvergüenza. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre celestial. Venimos delante de tu presencia en esta hora. Gloria a Dios. Gracias. Te damos Señor. Por otro día más. Lleno. De bendición. De cuidado. Un cuidado poderoso. Una bendición linda Señor. Gracias. Por otro día más. Te doy gracias. Y te doy toda la gloria. Padre. En esta hora. Te pedimos que tú sigas cuidando a tu pueblo. Dale fuerza a aquellos. Padre amado. Llama a aquellos que se están apartando. Padre celestial. Aquellos que piensan en apartarse. Bendito el nombre de Jesús. Yo te pido en esta hora. Padre amado. Que te glorifique Señor. Que los llame. Una vez más Señor. Llámalos Padre. Usa a un siervo. Una sierva. Padre amado. Heme aquí Señor. Con palabras. Mis labios de barro. Para predicar tu palabra. Señor. Con denuedo. Para hablarle las almas. Yo te pido en esta hora. Nunca fallarte Señor. Ayúdame Señor. Gloríficate en mi vida. Bendice. Restaura sana. Que esta palabra Señor. Que va a ser predicada en esta hora. Caiga en tierra fértil Señor. Y dé fruto al ciento por uno. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias Señor. Amén. Demos testimonio hermano. Demos testimonio en el trabajo. En donde quiera que nosotros vayemos. Alabado sea el nombre del Señor. Que la gente diga una cosa de ti. Que cuando se den cuenta. Bendito el nombre de Jesús. Estén equivocados. Y sepan que es el diablo. Que te quiere meter a ti en lío. Que sepan que es el diablo. Bendito Dios. Que te quiere traicionar una vez más. De testimonio. Haga las cosas bien. Bendito Dios. Ame a su prójimo. Como a usted mismo. Bendito el nombre del Señor. Y también un saludo más. Bendito Dios. A Sogos Auto Mall. Sogos Auto Mall. Está en el 163. Bendito Dios de la Broadway. Allá en Sogos, Massachusetts. Si estás buscando un carro. Bendito Dios. Bueno. O una todoterreno. Sogos Auto Mall. Bendito Dios. Saludos allá. A nuestros amigos. Bendito el nombre del Señor. Como el manager. Y dueño. De. El dealer. Bendito Dios. Ali. Bendito Dios. A su sobrino. Ali Raza. También. Le enviamos saludos. Enviamos saludos. También. Alberto. Bendito el nombre del Señor. Mecánico General. Gloria a Dios. Saludamos. A cada uno. Y ustedes. También. A Fabián. A Fabián. Un. Uno de los vendedores de carro. Bendito el nombre del Señor. Fabián. Gloria a Dios. Compra y venta de carro. Bendito Dios. Y a todos aquellos que trabajan también. En Sogos Auto Mall. Bendito el nombre del Señor. Y le damos gracias al Señor. Están buscando un carro. En buenas condiciones. Alabado el nombre del Señor. Sea un Audi. Toyota. Honda. Bendito el nombre del Señor. A Radford. Depende. Gloria a Dios. Lo que esté. Esté buscando. Para. Este. Este invierno. Que viene por ahí. Una. Todaterreno. Gloria a Dios. Pueden entrar también. A Sogos Automall. Punto com. Y ahí pueden ver. La variedad. De carro. Que. Tenemos. Bendito Dios. Para. Su uso. Bendito el nombre del Señor. Así que. Vamos a comenzar. En esta preciosa hora. Y leemos. En. Romanos. Capítulo. Diez. Vamos a estar predicando. Bajo el tema. Confiésalo. Alabado el nombre del Señor. Dios me diga. David Tabico. José. Collazo. También apareció por ahí. Ayer. Ayer. Hermano. José Collazo. Ayer estuvimos. Bendito el nombre del Señor. Mencionándote. Gloria a Dios. Y orando por ti también. Con el hermano. Gloria a Dios. Lizaldo de la Cruz. Amén. Saludos también a Lizaldo. Evangelista. Adán Rivera. Dios te bendiga. Guerrero de Dios. Nos dice por ahí. El evangelista. Adán Rivera. Evangelista. José Collazo. Gloria a Dios. Que por muchos años. También. Predicando la palabra. Del Señor. Hermano. José. Collazo. Y cada hermano. Cada amigo. Dios te bendiga. José Collazo. Cuando quieras. Vienes por ahí. Hermano Adán. Me debe una visita. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano Adán. Me debe una visita. Gloria a Dios. Amén. Estamos. Gloria a Dios aquí. Para servirle. Amén. Para más información. 781-808-4080. Llevamos años con ese número. Bendito el nombre de Jesús. 781-808-4080. Son los números para programar en este ministerio. Son los números para dejar tu mensaje. Son los números también de WhatsApp. Que usted nos escribe. De donde quiera que esté en el mundo. Gloria a Dios. Amén. Así que. Donde quiera que esté. En esta tierra. Usted nos llama. A través de WhatsApp. Nos envía un mensaje. Bendito Dios. De texto. O audio. Gloria a Dios. ¿Quiere saludar la programación? Envíanos un audio. Grabadito ahí por WhatsApp. Y nosotros. Lo pasamos aquí a la consola. Gloria a Dios. Con tiempo necesario. Para entonces. Eh. Usted salga a través de la radio. 781-808-4080. Son los números. De WhatsApp. Y aquí en cabina. 781-480-3718. 781-480-3718. Ahí nos puede llamar en vivo. O dejarnos también. Un mensaje. Grabado. Romanos. Capítulo 10. Bendito el nombre de Jesucristo. Yo confesé a Cristo. Como mi único. Y exclusivo. Salvador. Cuántos. Hombres. Han hecho lo mismo. Cuántos. Hombres. Han confesado. A Jesucristo. Como su. Único. Y exclusivo. Salvador. De su alma. Amén. Les. Le entregaste tu alma. A Cristo. Estás haciendo. Hoy. La voluntad de Dios. Lo confesaste. Con tu boca. Y ahora. ¿Qué estás haciendo? Está predicando. La palabra del Señor. Estás dando. Testimonio. De que verdaderamente. Eres. Hijo de Dios. Le estás diciendo. A otros. Hombres. Que tú eres un creyente. Que tú eres un cristiano. Bendito Dios. Que tú no bebes. Es que tú no fumas. Ah. Que tú no juegas lotería. Ni es crash ticket. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno. Dios te bendiga. Ya pronto. Viene por ahí hermano. Gloria a Dios hermano. Adán Rivera. Evangelista Adán Rivera. Gloria a Dios. Así que. Has confesado a Cristo. Como tu único. Y exclusivo. Salvador. Porque aquellos. Que confiesan a Cristo. Y eso es lo que vamos a estar hablando. En esta media hora. Bendito el nombre del Señor. Ya que a las ocho. De la noche. Entra. Del otro lado. De los Estados Unidos. De Seattle. Washington. Bendito el nombre del Señor. Viene a predicarnos. No viene. Vía telefónica. Alabado el nombre de Jesús. Porque si bien esta hora llega tarde. Aleluya. Está al otro lado. De costa a costa. Radio. Postreros. Tiempo. Desde Seattle. Washington. Allá arriba. Más arriba de California. Está Seattle. Washington. De allá nos predica. El hermano. Luis Martínez. Bendito el nombre del Señor. En la programación. De ocho a nueve de la noche. Así que manténgase en sintonía. Vamos a pasarlo por la página. Mano Luis. Vamos a pasar esto por aquí. Por el Postrero Tiempo. De Facebook también. Cortamos. Y hacemos otro video. Pero aquellos que quieran seguir. No nosotros. Pueden entrar a. Postrero Tiempo. Postrero Tiempo. O.R.G. Ahí no vamos a cortar. Ahí vamos a continuar. Bendito el nombre del Señor. En vivo. Nos puedes ver. A través de. Postrero Tiempo. O.R.G. Ahí estamos. 24.7. Facebook. Lo prendemos. De vez en cuando. Pero tenemos nuestra propia página. Por si acaso. Facebook. Algún día. Pup. Tumba y se va. Alabado el nombre del Señor. Conozco evangelistas que reprenden a Facebook. Alabado sea el nombre del Señor. Conozco pastores que reprenden a Facebook. Alabado Dios. Porque el día que eso falla. Se le va a caer el ministerio a mucha gente. Hay mucho evangelista. Bendito el nombre del Señor. Hay mucho profeta. Falso. Que están a través de esos medios. Engañando a la gente. Poniendo a la gente hermano. En revolucen. Y cosas que. Que no vienen. Que son. Que no son bíblicas. Bendito el nombre del Señor. Ah. Como está el profeta en Facebook. Señor reprende el diablo. Búscanos. Postrero Tiempo. O.R.G. Ahí estamos. Escuchas alabanzas. Bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios aquí. Gloria a Dios. Dios quiera. Envíe más programadores. Bendito el nombre del Señor. Si usted no está escuchando. Pastor. Y quiere abrir. Esto es de sana doctrina solamente. Aquí no ponemos. Unitarios. Como en otras emisoras para. Dinero. Bendito el nombre de la plata. Con la plata baila el mono. Alabado el nombre del Señor. Y la mona también. Sino que aquí. Sana doctrina. Y hemos permanecido de esa manera. Desde el 2006. Ya pueden ver. A través de YouTube. Todos los videos. Bendito el nombre del Señor. Y le damos gracias al Señor. Que hasta aquí. Nos ha ayudado Dios. Es beneser. ¿Ves? Es mejor. Poquito y bueno. Y no mucho. Y aguado. Alabado sea el nombre del Señor. Se te daña rápido. Romano. Capítulo 10. Vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Por aquí tenemos una lista. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mano Collazo. Estaremos comunicándonos pronto. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Del Señor. Gloria. Gloria a Dios. Repetimos los números. 7, 8, 1, 8, 0, 8, 40, 80. Ahí nos pueden dejar también un mensaje. Y la gloria es de Dios. Vamos entonces por aquí. Romanos capítulo 10. Verso 9. Vamos a leer ahí. Unos versos. Y vamos a continuar leyendo en diferentes. Libros. Evangélicos. De cómo nosotros debemos de confesar a Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos al verso. Gloria a Dios. Vamos a leer el. El capítulo 10. Romanos 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorado la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, quien subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. De entre los muertos. El verso 8 dice. Más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca. Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Que predicamos. Que si confesare con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre celestial, te doy gracia en esta preciosa hora. Y te pido Señor que unja mis labios de barro para continuar predicando tu palabra y leyéndola con denuedo. Te doy gracia en esta hora. Bendice a mi familia, mi esposa, mis hijas. Padre amado, mi padre, mi madre, mis hermanos. Mis hermanos en Cristo. Padre celestial, te pedimos por ellos. Por todos aquellos que nos están viendo en esta hora, Señor. Sean creyentes, no creyentes, apartados. Gentil, mundanos. Yo te pido Señor en esta hora. Alabado sea tu nombre. Que tú los toques, Señor. Que te busquen. Que confiesen. Padre amado en esta noche. Oh bendito Dios. Este llamado. A que confesare con su boca. A que lo confiese. Bendito el nombre de Jesús. En esta noche. Ven a Cristo. Padre amado. Toca las almas en esta hora, Señor. Oh bendito Dios. Úsame un vaso útil para tu gloria. Para predicar, Señor. Y leer tu palabra en el nombre de Jesús. Que caiga en tierra fértil. Amén. Y amén. Bendito Dios. Y yo sé que la palabra del Señor nunca torna tras vacía. Algún mundano. Algún apartado va a tocar esta palabra en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Así puede hacer un pastor apartado. Escucha eso. Ah. Un impío. Bendito Dios. Que está yendo a la iglesia. Pero no hace absolutamente nada. Nada en la obra del Señor. Ni confiesa a Jesucristo delante de sus amigos. Ni confiesa a Jesucristo delante de su familia. Bendito el nombre del Señor. Es hora de que cambies porque vas derechito al mismo infierno. Si Cristo viene y estás viviendo de esa manera. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No necesitamos altar. El altar mío es esta boca. Bendito Dios. Con que yo pueda hablar. La miquijá. Ese es el altar. Bendito Dios. Porque lo que necesito yo es la boca para hablar. Y confesar a Jesucristo delante de los hombres. No como muchos cristianos. Que ni en el trabajo saben que son cristianos. Que son creyentes. Que son discípulos. Bendito el nombre del Señor. Están calladitos. Escondidos. No dan testimonio. Hablan malo. Se comportan de una manera igual que el otro. El Señor reprende el diablo. Los demonios. Cristo viene. En horas de trabajo te quedaste. Y de ahí yo quiero desaparecer. Sea en el trabajo. Sea en el supermercado. Sea en el carwatch. Sea limpiando los platos. En la casa. Ayudando a mi esposa a barrer. Mapear. Bendito el nombre de Jesús. Haciendo los quehaceres de la casa. Allí aquí mismo. Predicando. Desaparecido. Y ustedes se quedan viendo. Si te quedaste viendo. Fue porque te quedaste también en rapto. Alabado el nombre del Señor. Así que. Romanos capítulo 10 verso 9. Que hay que confesar a Cristo. Y esto no es para aquellos que solamente están hablando de Jesucristo. Hay que actuar. Alabado el nombre del Señor. Hay que predicar. Usted tiene un talento. Bendito Dios. Amén. Tenemos un talento. Gloria a Dios. Tenemos que poner esto por obra. Mateo capítulo 10 verso 32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres. Ahí es que viene. Estás hablando de Cristo. Delante de tus amigos. Tus amigos saben que tú eres un predicador. Tus amigos saben que tú eres un cristiano. Un creyente. Una persona apaltada de lo malo. De la maldad. Bendito el nombre de los vicios. De jugar el scratch ticket. De jugar la lotería. Tus amigos saben que tú no haces nada de eso. Date a conocer. Confiesa a Jesucristo delante de ellos. Si te da vergüenza. Vamos a seguir leyendo. Porque aquellos que le dé vergüenza. Hablar de Jesucristo. Delante de sus amigos. Y sepa usted que hay tiempo. Hay momentos. Bendito el nombre del Señor. De hablar de la palabra del Señor. Y mucho más. En horas laborales. Cuando estás trabajando. Si tú estás trabajando. Bendito el nombre del Señor. No le caiga pesado a nadie. Porque hay muchos cristianos. Bendito el nombre del Señor. Que tienen a otras ciertas personas. Que ellos no dan testimonio. No dan testimonio. Y están hablando de Cristo. Y quieren ganarse las almas. Pero sin dar testimonio. Y empachan a las otras gentes. Mira este. Hablándome de Jesucristo. Pero mira de la manera que él. Vive la vida. Ah. Y mira, mira. Mira lo que está haciendo. O sea. Nosotros somos cartas abiertas. Amigos y hermanos. Que me escucha. Amén. Vas a hablar del Señor. Cuando el Espíritu Santo. Te diga. El momento. Bendito el nombre del Señor. Cuando haya un alma. Que necesite palabra de Dios. Sea en tu trabajo. En la calle. Bendito el nombre de Jesús. Estamos hablando que. Tienes que tener un comportamiento. Diferente al mundano. Ah. Al gentil. Al de la calle. Al que no tiene a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Porque. Si eres cristiano. Y estás igual que el mundano. Eres un impío. No eres un cristiano. Eres un impío. Los impíos también se van a quedar. Debes de hacer. Y tener. Testimonio. Hacer la diferencia. De la manera que te expresa. Que habla. Bendito el nombre del Señor. Que no te escuchen hablando malo. Yo trabajo en lugares. Y voy y visito lugares. Y estoy con algunas ciertas personas. Que me dicen. Perdóname. Por. Pero. Ah. Y me dicen. Perdóname. Porque ellos están hablando malo. O sea. Tienen un respeto para mi persona. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Y hay gente que habla malo. Para verse. Y creerse. Que. Están cool. Que son cool. Y eso no es cool. Bendito el nombre. Eso es caliente. Está caliente. Y va derechito al infierno. Más caliente todavía. Un comportamiento. Terrible hermano. Y amamos a estas personas. Y queremos que ellos cambien. Esa manera de ser. Porque. Lo que sale de tu boca. Bendito el nombre del Señor. Y es lo que estaba hablando yo. En el día de ayer. Con el hermano Lizardo de la Cruz. Es lo que contamina. Tu cuerpo. Es lo que contamina el hombre. Es de la manera que te expresa. Te contamina. Estás mal. Bendito Dios. Te salen úlceras. Te salen tantas cosas. Dentro del cuerpo. Hasta espirituales. Bendito Dios. ¿Por qué? De la manera que tú eres. Te expresa. De la manera que otras personas te ven. Esto es un mal hablado. Bendito el nombre del Señor. Y ayer y los otros días dije. Si se expresan de esta manera. También le hablarán así a sus hijos. También le hablarán así a sus esposas. También le hablarán así a sus amigos. Y a sus vecinos. Gente mal hablar. No tienen educación. Bendito el nombre del Señor. Y pueden ganar 30, 40 pesos la hora. 6 mil dólares mensuales. Y cuando se expresan de esa manera. Eso es sin educación ninguna hermano. Eres peor que que. Alabado el nombre del Señor. No podemos hablar malo. Y hablar bueno. O botas agua dulce. Dice la Biblia. O agua salada. Pero una misma fuente. No botas dos. Agua. Alabado el nombre del Señor. Es la misma. Es la misma pluma. Cuando tú abres la pluma. La izquierda es caliente. Y la derecha es fría. Bendito el nombre del Señor. Y si la abre al mismo tiempo. Y la almizea un poquito. Sale tibia. Bendito el nombre del Señor. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y confesar. Y dejarle saber al mundo entero. Que quien tú eres. Quien yo soy. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Nos están velando. Primero desde el cielo. Están apuntando todo lo que están haciendo. Y estamos haciendo. Mientras vivimos. En este cuero. Dije ayer. Guantiel. Sábado. Todo lo están apuntando. Todo. Todo lo que tú estás haciendo. Sepa usted. Que hay un libro más gordo que este. En el cielo. Con tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto. Todo aquel que confiese delante de los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre. Que está en los cielos. O sea. Si usted no confiesa a Jesucristo. Aquí en la tierra. Cuando tú te mueras. Y vayas delante de la presencia de Dios. Y te creas el nene lindo. O el más dinero que tiene. O el más posesión que tiene. Y estés delante de la presencia de Dios. Y aquí tú no confesaste a Cristo. Y no te importó un comino. Buscar de Dios. Sepa usted. Que para el cielo. Cuando usted se muera. No va. Y usted no es. Ni yo tampoco. Pero en Cristo. Si lo somos. Que. Que es lo que tú me dices hermano Paul. Eterno. Estamos hablando de una eternidad. O sea. De un día de esto. Te mueres. Yo también. Pero si estamos en Cristo. Sepa usted. Que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y vamos a vivir eternamente. Eso yo lo creo. Eso yo lo creo. Puede que viva eternamente en el cielo. Todo creyente que esté haciendo la voluntad de Dios. Y aquellos que no buscan de Dios. Van a vivir una eternidad. Y que no confiesan a Jesucristo. Cuando se mueran. Van a vivir una eternidad también. Pero en el infierno. Donde el gusano no muere. Y el fuego. No se apaga. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero escapar de eso. Bastante sufrimos aquí en la tierra. ¿Verdad que sí? Para después sufrir. Después de muerto. Otra vez. Hay santos de Israel. Mira. Escapa. Confiesa a Cristo. Busca del Señor. Porque la iglesia se va. Dios bendiga. La hermana Luz Sánchez. Allá en Puerto Rico. El hermano Carlos Quiñones. Bendito Dios. Marisol Padilla. Dios bendiga a cada hermano. Gloria a Dios. Que en esta preciosa hora. Está conectadito. Escuchando. Gloria a Dios. Seguimos. Alabado sea el nombre del Señor. Dicen Lucas 12. Verso 8. Y os digo. Que a todo aquel que confiese. Delante de los hombres. El hijo del hombre. Le confesará también. Ante. Los ángeles. De Dios. Tuve que no solamente. Es Jehová. De los ejércitos. Sino que también. Te van a confesar. Delante de los ángeles. Millones y millones. De ángeles. Bendito el nombre del Señor. Sabrán. Que tú. Eres. Hijo. O hija de Dios. Porque Jesucristo. Les va a dejar saber. Y va a decirle. Por este. Yo morí también. Este. Se queda acá arriba. En el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Confesaste a Cristo. Como tu único y exclusivo salvador. Mira. Esto es bien importante. Porque el que no confiesa a Cristo. Y se aparta del pecado. Va al infierno. O sea. Si tú no llamas a Jesucristo. Como tu Señor. Alabado Dios. Él es mi Señor. Yo confesé a Jesucristo. Hace más de 29 años. Me reconcilié con el Señor. Amén. Y seguí. Y así crié. A mis hijas. La mayor tiene 28 años. Presentada delante de la presencia de Dios. Cuando chiquita. Las dos. La mayor 28. Dios la bendiga. Pauline. Love you. Presentada. Bautizada las aguas. Amén. Y no la bautizamos cuando ella tenía seis meses. Ella se bautizó después. Cuando ella ya sabía lo bueno y lo malo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea. Eso de bautismo. En las aguas. Es cuando. A qué edad se bautizó Jesucristo. María no lo llevó recién nacido. Ni a los seis meses. Ni al año. O sea. Ya era un hombre. Bendito el nombre del Señor. Y él no tenía pecado. Pero. Pero. ¿Sabe qué? Ese bautismo. Es una enseñanza. Para contigo. Alabado el nombre del Señor. Sí. A mí. Me bautizaron. En la iglesia católica. Hice la confesión. La comunión. Padrino. Madrina. Alabado el nombre del Señor. Pero una vez en Cristo. Y sabiendo bien. Qué es lo que está pasando en el mundo. Lo que es la religión. Y la verdaderamente. Ser un discípulo de Dios. Entonces. Me arrepiento una vez más. Busco de Cristo. Me bautizo. Me bautizo en las aguas. Confieso Jesucristo. Como muy único. Y exclusivo. Salvador. ¿Ah? Se acabaron las fiestas. El ron. La cerveza. Se acabó el cigarrillo. La marihuana. La droga. Sí. Porque eso es lo que está la gente ahora. Bendito el nombre del Señor. El vaping. Ahora está todo el mundo vaping. Vaping. Y pobre muchacha. Por ahí quiere levantar. Hay una muchacha que está en el hospital. Casi muriéndose. Y quiere levantar un movimiento. Para que los jóvenes dejen el vaping. De estar por ahí tirando humo. Como si fuera una locomotora. Un tren. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos jóvenes han muerto? El vaping. Quieren estar a la moda. Hasta hombres. Adultos. Mayores. Y ancianos. Haciendo eso. Peor que el cigarrillo es. Seguimos. Gloria a Dios. Romanos 15. Verso 9. Dice aquí. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Por su misericordia. Como está escrito. Por tanto. Yo te confesaré. Ante los. Ante los gentiles. Y cantaré. A tu nombre. Bendito el nombre del Señor. Romanos 15. 9. Gloria a Dios. Hay que confesar a Cristo. Sí. Terminamos con este salmo. Alabado Dios. Si hacemos el llamado. Gloria a Dios. Dice el salmo 35. Verso 18. Te confesaré. En grande congregación. O sea. Confesamos a Jesucristo. En la iglesia. La congregación. Delante de todos. Cristo. Cristo. En la radio. En la televisión. A través de Facebook. A través de los medios sociales. De la internet. Jesucristo. Es mi Señor. Alabado. Cuando decimos eso. Delante de los hombres. Delante de la gente. En la calle. Donde quiera que estemos. Delante de nuestros familiares. De los que. Laboran con nosotros. Bendito Dios. Párese derechito. Y dígalo. Con orgullo. Con sinceridad. Con verdad. Soy. Un hijo de Dios. Soy un creyente. Soy un discípulo. Soy un estudiante. De Jesucristo. Yo leo la palabra del Señor. Y la sigo. En mi vida. Esa. Es mi doctrina. Es mi señanza. Que usted también lo haga. Alabado. Si en nombre del Señor. Para que salve. Lo que tiene adentro. Porque lo que se ve por fuera. Los gusanos. Se lo van a comer. Bendito Dios. Así de claro. Te lo digo. Por más linda. Más lindo. Por más. Que te arregle la cara. El cuerpo. Por más dinero que tengas. En el banco. Por más propiedades que tengas. Bendito Dios. Los hermanos me han visto. Gloria a Dios. Cuánto terreno. Cuántas casas. Cuánta propiedad. Dinero. Eso no te va a salvar. Eso tenlo por estiércoles. Bendito el nombre del Señor. Eso es basura. Aquí lo más que vale. En toda la tierra. Es nuestra alma. Que confesemos también a Jesucristo. Eso es lo más valioso. Perla. Bendito Dios. Oro fino. Gloria a Dios. Es tu alma. Confesar a Cristo. Como tu único y exclusivo salvador. Y escapar de la ira que viene sobre el mundo entero. Todas estas casas. Todos estos grandes buildings. Allá en Nueva York. Cuando tú pasas por el Brooklyn Bridge. Y mira así la ciudad. Y todo ese cemento levantado. Todo eso es ladrillo. Todo eso es polvo. No quedará piedra sobre piedra. El día. Terrible y temible del Señor. Se acerca. Y lo más que vale. Tú lo tienes dentro de ti. Es tu alma. Deja el bochinche. Deja de estar. Peleando unos con otros. Deja la hipocresía. Cristo verdaderamente está a las puertas. Si hay un alma en esta preciosa hora. Escuchando. A mí no me da vergüenza esto. Yo soy hijo de Dios. Soy un creyente. Estoy dando testimonio a través de todos los medios. Y Facebook. Ahí están todos mis amigos de la high school. David Tabico. God bless you. Este no es el poli que tú conocías. Ahora sí. Soy valiente. Bendito el nombre de Jesús. Y que lo sepa la gente. El cobarde está en las drogas y en el alcohol. El cobarde miente. El cobarde. Es hipócrita. El cobarde. No vive bien delante de Dios. Se cree guapo. Se cree valiente. Pero no lo es. El valiente. El valiente. Está sirviéndole a Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te guarde. A continuación la programación. La programación. Conocerás la verdad. Y la verdad os hará libre. Con el pastor Roberto Sánchez. Y esta noche nos predica. Desde Seattle, Washington. Nuestro hermano Luis Martínez. Dios lo bendiga. Padre. Otra vez. Dios bendiga. A tus hijos. Dios bendiga. A tu esposa. Hermana Nelly Cepeda. Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios. Dios ya están llamando por ahí. Así que nos despedimos en esta preciosa hora. Si hay un alma que quiera recibir a Cristo como su único y exclusivo salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, esta es la oración de fe. Gloria a Dios. Dile Padre Celestial. Vengo delante de tu presencia. Creyendo que Jesucristo es tu hijo. Que murió y resucitó de entre los muertos y en esta preciosa hora, Señor. Me arrepiento. Señor, te pido que me perdones. Que limpie, me lave, Señor, con tu sangre preciosa. De todos mis pecados. Yo creo que Jesucristo es tu hijo. Que murió y resucitó al tercer día. Señor, escribe mi nombre. Gloríficate en mi vida. Y hazme una criatura nueva. Te buscaré. Te confesaré delante de los hombres. Ayúdame, Señor. No puedo solo. Que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén y Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Busca en iglesias que te prediquen la verdad. Y también nos puedes llamar aquí a 781-808-4080. En tu busca de Cristo, habla, dile a todo el mundo. No te avergüences, porque si no, él también se avergonzará de ti. Y no te va a confesar ni delante de Dios, ni delante de los ángeles. Así que confiésale aquí, delante de los hombres. Amén. Y sé valiente. Dios te bendiga. Dios te guarde. Combinamos con esta programación y comenzamos el siguiente programa. Dios te bendiga. Amén. Amén.